Bebé, sin, bebé sin, bebé sin, bebé sin, bebé sin. Sí, sí, festa de la caca. ¿Estás pronto para hacer la caca? Sí, 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 sí. ¿Estás pronto? ¿Sei pronto para hacer la caca? Sí, sí. ¿Para el caccio al vasino? ¿Sei pronto para hacer la caca? Sí, sí, hora de la caca. ¿Sei pronto para hacer la caca? Sí, sí. ¿Siediti en el vasino? Sí, sí. ¿Sei pronto para hacer la caca? Sí, sí. ¿Sei pronto para hacer la caca? Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Estás pronto para hacer la caca? Sí, sí. ¿Estás pronto para hacer la caca? Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Adiós, caca! ¿Sei pronto para hacer la caca? Sí, sí. Sí, sí. ¡Adiós, caca! ¡Adiós! ¿Sei pronto para hacer la caca? Sí, sí, hora de hacer la caca. ¡Adiós! ¡Adiós, caca! ¡Adiós, caca! ¡Adiós, caca! ¡Adiós, caca! Un último paso. ¿Qué tiene dopo? L'ultimo paso es lavare le tue mani. ¡Adiós, caca! Laviamo le manine. Sí, sí. Lava col sapone. ¡Adiós, caca! Laviamo le manine. Sí, sí, sí. ¡Adiós, caca! ¡A la próxima! Sí, sí, feste de la caca ¿Sei pronto para hacer la caca? Sí, 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 pronto ¿Sei pronto para hacer la caca? Si si Pare Caccio al vasino Se pronto per far la caca Si si Ora della caca Se pronto per far la caca Si si Siediti sul vasino Siediti Sei pronto per far la caca Si si Ora della caca Se pronto per fare la caca si 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 ¡Sono pronto para hacer la caca! ¡Sei pronto para hacer la caca! ¡Sí, sí! ¡Spingi! ¡Spingi, spingi! ¡Sei pronto para hacer la caca! ¡Sí, sí! ¡Wow! ¡Ora de la caca! ¡Sei pronto para pulirte! ¡Sí, sí! ¡Pulisci bien la caca! ¡Pulisci! ¡Sei pronto para pulirte! ¡Sí, sí! ¡Ora de la caca! ¡Es hora de saludar la caca! ¡Sei pronto para saludar la caca! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Adiós, caca! ¡Sei pronto para decir adió! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Adiós, caca! ¡Adió! ¡Sei pronto para decir adió! ¡Sí, sí! ¡Ora de la caca! ¡Ora de la caca! ¡Chi ha imparado todo! ¡Ancora no! ¡Un último paso! ¡Chi tiene dopo! ¡L'ultimo paso es lavare le tue mani! ¡Laviamo le manine! ¡Sí, sí! ¡Lava con sapone! ¡Pulite! ¡Laviamo le manine! ¡Sí, sí! ¡Ora de la caca! ¡A dopo! ¡Si, sí, sí! ¡Peste de la caca! ¡Sei pronto per fare la caca! ¡Sí, sí! ¡Pare! ¡Caccio al vasino! ¡Sei pronto per far la caca! ¡Sí, sí! ¡Ora de la caca! ¡Sei pronto per far la caca! ¡Sí, sí! ¡Siediti! ¡Siediti sul vasino! ¡Siediti! ¡Siediti! ¡Jingiti! ¡Siediti! ¡Sei pronto per far la caca! ¡Sí, sí! ¡Sei pronto per pulir! ¡Sí, sí! Pulisci bene la cacca Pulisci Sei pronto per pulirti Si, si, ora della cacca E' ora di salutare la cacca Sei pronto per salutare la cacca? Si, 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 si Addio cacca Sei pronto per dire addio Si, 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 addio cacca Addio Sei pronto per dire addio Si, si, ora della cacca Ho già imparato tutto! Ancora no! Un ultimo passo Che viene dopo? L'ultimo passo è lavare le tue mani Laviamo le manine Si, si Lava col sapone Pulite Laviamo le manine Si, 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 ora della cacca A dopo! Sissi, festa della cacca Sei pronto per fare la cacca? Si, 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 pronto! Ora della cacca ¡Sei pronto para hacer la caca! ¡Sí, sí! ¡Spingi, spingi, spingi! ¡Sei pronto para hacer la caca! ¡Sí, sí! ¡Ora de la caca! ¡Sei pronto para pulirte! ¡Sí, sí! ¡Pulisci bene la caca! ¡Pulisci! ¡Sei pronto para pulirte! ¡Sí, sí! ¡Ora de la caca! ¡Era de saludar la caca! ¡Sei pronto para saludar la caca! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Adiós, caca! ¡Sei pronto para decir adió! ¡Sí, sí, sí! ¡Adiós, caca! ¡Adiós, caca! ¡Sei pronto para decir adió! ¡Sí, sí, sí! ¡Ora de la caca! ¡Boa! ¡ Ongech, siprograma! ¡H Wingi, spingi! ¡Adiós, anhame la caca! ¡Sei pronto para el lavandito! ¡Oh, caca! ¡Ah! ¡Adiós, caca! ¡Adiós, caca! ¡Adiós, caca! ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós! 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 Sí, sí, feste de la caca ¿Sei pronto para hacer la caca? Sí, 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 pronto ¿Sei pronto para hacer la caca? Sí, sí Para hacer la caca Sí, 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 sí Estoy pronto para hacer la caca ¿Sei pronto para hacer la caca? si, si, se pinge spinge spinge sei pronto per farla caca si. ¡Sí, sí! ¡Wow! ¡Ora de la caca! ¡Sei pronto per pulirti! ¡Sí, sí! ¡Pulisci bene la caca! ¡Pulisci! ¡Sei pronto per pulirti! ¡Sí, sí! ¡Ora de la caca! ¡É hora de saludar la caca! ¡Sei pronto per saludar la caca! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Addió, caca! ¡Sei pronto per dire addio! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Addió, caca! ¡Addió! ¿Estás pronto para decir adió? Sí, sí, hora de la cacá ¡Hoy ya imparado todo! ¡Ahora no! Un último paso ¿Qué viene después? L último paso es Lavar las tus manos Lavamos las manos Lava con el sapone Lavamos las manos Sí, sí, hora de la cacá ¡A después! Sí, sí, pesta de la cacá ¿Estás pronto para hacer la cacá? Sí, 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 pronto! ¿Estás pronto para hacer la cacá? Sí, sí, pesta de la cacá ¡Fare caccio al vasino! ¿Estás pronto para hacer la cacá? Sí, sí, hora de la cacá Sí, 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 sí la caca si si spinge 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 sei pronto per far la caca si si ora della caca sei pronto per pulirti pulisci della caca ¡Pulisci! ¡Sei pronto per pulirti! ¡Sí, sí! ¡Ora della cacca! ¡E' hora de saludar la cacca! ¡Sei pronto per saludar la cacca? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Adiós, cacca! ¡Sei pronto per dire adió! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Adiós, cacca! ¡Adiós, cacca! ¡Sei pronto per dire adió! ¡Sí, sí, sí, ¡Ora della cacca! ¡Ho già imparato tutto! ¡Ancora no! ¡Un último passo! ¡Che viene dopo? ¡L'ultimo passo è lavare le tue mani! ¡Laviamo le manine! ¡Sí, sí! ¡Lava col sapone! ¡Laviamo le manine! ¡Sí, sí, sí! ¡Ora della cacca! ¡A dopo! ¡Si, sí, sí, feste della cacca! ¡Si, sí, 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 sí! ¡Prono! ¡Sei pronto per fare la cacca! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Pare cacca! ¡Sul vasino! ¡Si, sí, 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 sí! ¡Sei pronto per fare la cacca! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Para cacca! ¡Sí, sí, sí! ¡Para cacca! ¡Sei pronto per pulirti! ¡Sí, sí, sí! ¡Pulisci! ¡Para cacca! ¡Sei pronto per dire addio! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Addio, cacca! ¡Addio! ¡Sei pronto per dire addio! ¡Sí, sí, sí! ¡Ora della cacca! ¡Hoy ya he imparado todo! ¡Encora no! Un último paso. ¿Qué tiene después? L último paso es lavare las tus manos. Lavamos las manos. Sí, sí. Lava con el sapone. ¡Muy bien! Lavamos las manos. Sí, sí. ¡Hora de la caca! ¡A después! Sí, sí. ¡Festa de la caca! ¿Sei pronto per fare la caca? Sí, 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 sí. ¡Pronto! ¿Sei pronto per fare la caca? Sí, sí. ¿Sei pronto per fare la caca? ¡Caccio al vasino! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Sono pronto per fare la caca! ¿Sei pronto per fare la caca? Sí, 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 sí. Spingi, spingi, sei pronto per far la cacca. Sí, sí. Wow. ¡Ora de la cacca! ¡Sei pronto per pulirti! Sí, sí. ¡Pulisci bien la cacca! ¡Pulisci! ¡Sei pronto per pulirti! Sí, sí. ¡Ora de la cacca! ¡E' hora de saludar la cacca! ¡Sei pronto per saludar la cacca! Sí, sí, sí. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Addió, cacca! ¡Sei pronto per dire adió! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Addió, cacca! ¡Addió! ¡Sei pronto per dire addio! ¡Sí, sí, sí! ¡Ora de la cacca! ¡Aggi ha imparato tutto! ¡Ancora no! ¡Un último passo! Che viene dopo! L'ultimo passo è lavare le tue mani! ¡Laviamo le manine! ¡Sí, sí! ¡Lava col sapone! ¡Pulite! ¡Laviamo le manine! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ora de la cacca! ¡A dopo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pulite la cacca! ¡Sei pronto per fare la cacca! ¡Sí, sí, sí! ¡Pare caccia! ¡Sul vasino! ¡Sí, sí, sí! ¡Pulite la cacca! ¡Pulite la cacca! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sono pronto per fare la cacca! ¡Sei pronto per far la cacca! ¡Sí, sí! ¡Spingi! ¡Spingi! ¡Spingi, spingi! ¡Spingi! ¡Sei pronto per far la cacca! ¡Sí, sí! hora de la cacca ¿Sei pronto para pulirte? Sí, sí, pulisca la cacca ¿Sei pronto para pulirte? Sí, sí, hora de la cacca ¡Es hora de saludar la cacca! ¿Sei pronto para saludar la cacca? Sí, 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 addio cacá ¿Sei pronto para decir adió? Sí, 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 addio cacá ¿Sei pronto para decir adió? Sí, sí, hora de la cacá ¡Has aprendido todo! ¿Ahora no? Un último pezo ¿Qué viene después? L último paso es Lavar las tus manos Lavamos las manos Lava con el sapón Lavamos las manos Ahora la caca ¡A después! Sí, sí, feste de la caca ¿Sei pronto per fare la caca? Sí, 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 sí ¡Pronto! ¿Sei pronto per fare la caca? Sí, sí ¡Fare caccia! ¡Al vasino! ¿Sei pronto per fare la caca? Sí, sí, hora de la caca ¿Sei pronto per fare la caca? Sí, 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 sí ¿Siediti sul vasino? Siediti ¿Sei pronto per fare la caca? Sí, sí, hora de la caca ¿Sei pronto per fare la caca? Si, 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 si ¿Sei pronto para pularte? Sí, sí. ¿Pulís bien la caca? ¿Pulís? ¿Sei pronto para pularte? Sí, sí. ¡Ora de la caca! ¡Es hora de saludar la caca! ¿Sei pronto para saludar la caca? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¡Addió caca! ¿Sei pronto para decir adió? Sí, sí. ¡Sí, sí! ¡Addió caca! ¡Addió! ¡Sei pronto para decir adió! ¡Sí, sí! ¡Ora de la caca! ¡Ho già imparato tutto! ¡Ancora no! Un ultimo passo. ¿Qué tiene dopo? L'ultimo passo è lavare le tue mani. Laviamo le manine. Sí, sí. Lava col sapone. ¡Pulite! Laviamo le manine. Sí, sí, sí. ¡Ora de la caca! ¡A dopo! ¡A dopo! ¡Ah, arriba! ¡Si, sí! ¡Festa de la caca! ¡Si, sí, 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 sí. ¡Pronto! ¿Sei pronto per far la cacca? Sí, sí ¿Pare? ¿Caccio al vasino? ¿Sei pronto per far la cacca? Sí, sí ¡Ora de la cacca! ¿Sei pronto per far la cacca? Sí, sí ¿Siediti sul vasino? ¿Siediti? ¿Sei pronto per far la cacca? Sí, sí ¿Ora de la cacca? ¿Sei pronto per far la cacca? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Sono pronto per far la cacca? ¿Sei pronto per far la cacca? Sí, sí ¿Spingi? ¿Spingi, spingi? ¿Sei pronto per far la cacca? Sí, sí hora de la cacca ¿Sei pronto para pulirte? Sí, sí ¿Pulirte bien la cacca? ¿Pulirte? ¿Sei pronto para pulirte? Sí, sí hora de la cacca ¡Es hora de saludar la cacca! ¿Sei pronto para saludar la cacca? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¡Adiós, cacca! ¿Sei pronto para decir adió? Sí, sí Sí, sí, adió, cacca ¡Adiós! ¿Sei pronto para decir adió? Sí, sí ¡Hora de la cacca! ¡Hoy ya imparado todo! ¡Ancora no! Un último paso ¿Qué tiene dopo? L'ultimo paso es lavare le tue mani Laviamo le manine Sí, sí Lava col sapone ¡Pulirte! Laviamo le manine Sí, sí ¡Hora de la cacca! ¡A dopo! Sí, sí, peste de la cacca ¿Sei pronto para hacer la cacca? Sí, 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 sí ¡Pulirte! ¿Sei pronto para hacer la cacca? Sí, sí ¡Pare! ¡Caccia! ¡Pulirte! ¡Sei pronto para hacer la cacca? Sí, sí ¡Ahora de la cacca! ¿Sei pronto para hacer la cacca? Sí, sí ¡Sei pronto para hacer la cacca? Sí, sí Si, 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 si! Si, 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 si! ¡Sono pronto para hacer la caca! ¿Se con efforts de hacer la caca? ¡Si, sí! ¡Si, si, si, si! ¡ Espimio! ¿Se con boats for example? ¡Sí, sí! ¡Wow! ¡Ora de la caca! ¿Sei pronto para pulir? Sí, sí. ¡Pulir bien la caca! ¡Pulir bien! ¿Sei pronto para pulir? Sí, sí. ¡Ora de la caca! ¡Es hora de saludar la caca! ¿Sei pronto para saludar la caca? Sí, 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 addio, cacá. ¿Sei pronto para decir adió? Sí, 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 addio, cacá. ¡Adio! ¿Sei pronto para decir adió? Sí, sí, hora de la cacá. ¡Adiós he imparado todo! ¡Ahora no! Un último paso! ¿Qué tiene después? L'ultimo paso es... ¡Lavar las tus manos! ¡Lavamos las manos! ¡Sí, sí! ¡Lava con el sapón! ¡Lavamos las manos! ¡Sí, sí! ¡Ora de la cacara! ¡A después! ¡Lavamos las manos! ¡Sí, sí! ¡Festa de la cacara! ¡Sey pronto per fare la cacara! ¡Sí, sí, sí! ¡Pronto! ¡Sei pronto per fare la cacara! ¡Sí, sí! ¡Fare cacara! ¡Sol vasino! ¡Sei pronto per fare la cacara! ¡Sí, sí! ¡Ora de la cacara! ¡Sei pronto per fare la cacara! ¡Sí, sí! ¡Siediti sul vasino! ¡Siediti! ¡Sei pronto per fare la cacara! ¡Sí, sí! ¡Ora de la cacara! ¡Sei pronto per fare la cacara! Sí, 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 sí ¿Sono pronto para hacer la caca? ¿Sei pronto para hacer la caca? Sí, sí! Spingi sí, sí! Pronto por feather la caca! Wow Earth la caca! Pronto para invilarlo Sí, sí! Pulisci bien la caca. Luis! Are you ready to be cleaned? Sí, sí, hena de la caca! ¡Es hora de saludar la caca! ¿Sei pronto para saludar la caca? Sí, 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 sí. ¡Addió, caca! ¿Sei pronto para saludar la caca? Sí, 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 ¡addio cacá! ¡Addio! ¿Sei pronto para decir adió? ¡Sí, sí, hora de la cacá! ¡Has imparado todo! ¡Ahora no! ¡Un último paso! ¿Qué viene después? L' último paso es lavare las tus manos. ¡Ve! ¡Laviamo le manine! ¡Sí, sí! ¡Lava con el sapone! ¡Laviamo le manine! ¡Sí, sí, hora de la cacá! ¡A después! ¡Sí, sí, festa de la cacá! ¿Estás pronto para hacer la caca? Sí, 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 sí. ¿Pero tú? ¿Se está pronto para hacer la caca? Sí, sí. ¿Para un cacudo? ¿Se está pronto para hacer la caca? Sí, sí. ¡El hora de la caca! ¿Se está pronto para hacer la caca? Sí, sí. Siediti sul vasino Siediti Sei pronto per far la cacca? Sì, sì Ora della cacca Sei pronto per fare la cacca? Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sono pronto per fare la cacca? Sei pronto per far la cacca? Sì, sì Spingi Spingi, spingi Sei pronto per far la cacca? Sì, sì Ora della cacca Sei pronto per pulirti? Sì, sì, sì Pulisci bene la cacca? Pulisci Sei pronto per pulirti? Sì, sì Ora della cacca È ora di salutare la cacca Sei pronto per salutare la cacca? Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, 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 sì Addio cacca Sì, 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 addio cacca Laviamo le manina Laviamo le manine Sì, 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 ora della cacca! ¡A después! Sí, sí, pesta de la caca ¿Sei pronto para hacer la caca? Sí, 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 pronto ¿Sei pronto para hacer la caca? Sí, sí, pesta de la caca ¿Sei pronto para hacer la caca? Sí, sí, hora de la caca ¿Sei pronto para hacer la caca? Si, si Siediti sul vasino Si, si Sei pronto per far la cacca Si, si Ora della cacca Sei pronto per fare la cacca? Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Sono pronto per fare la cacca Sei pronto per far la cacca? Si, si Spingi, spingi, spingi Sei pronto per far la cacca? Si, si Wow Ora della cacca Sei pronto per pulirti? Si, si Pulisci bene la cacca? Pulisci Sei pronto per pulirti? Si, si Ora della cacca E' ora di salutare la cacca Sei pronto per salutare la cacca? Si, si, si Si, si Si, 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 si Si, 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 si Addio cacca Sei pronto per dirty? Si, 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 oppure di salutare la cacca? Si, si, ora della cacca? ¡Ho già imparado todo! ¡Ancora no! Un último paso ¿Qué tiene después? L'ultimo paso es Lavar las tus manos Lavamos las manos Lava con el sabón Lavamos las manos ¡Sí, sí! ¡Ora de la caca! ¡A después! ¡Sí, sí! ¡Festa de la caca! ¿Sei pronto per fare la caca? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pronto! ¿Sei pronto per fare la caca? ¡Sí, sí! ¿Sei pronto per fare la caca? ¡Sul vasino! ¿Sei pronto per fare la caca? ¡Sí, sí! ¡Ora de la caca! ¿Sei pronto per fare la caca? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, 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 Spingi, spingi, sei pronto per far la cacca? Sí, sí! Wow! ¡Ora de la cacca! ¡Sei pronto per pulirti! Sí, sí! ¡Pulisci bien la cacca! ¡Pulisci! ¡Sei pronto per pulirti! Sí, sí! ¡Ora de la cacca! ¡E' hora de saludar la cacca! ¡Sei pronto per saludar la cacca? Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Addió, cacca! ¡Sei pronto per dire adió! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Addió, cacca! ¡Addió! ¡Sei pronto per dire addio! ¡Sí, sí! ¡Ora de la cacca! ¡Oggi ha imparato tutto! ¡Ancora no! ¡Un último passo! ¡Chi viene dopo! ¡L'ultimo passo è lavare le tue mani! ¡Laviamo le manine! ¡Sí, sí! ¡Lava col sapone! ¡Pulite! ¡Laviamo le manine! ¡Sí, sí! ¡Ora de la cacca! ¡A dopo! ¡Sí, sí, sí! ¡Festa della cacca! ¡Sé pronto per fare la cacca! ¡Sí, sí! ¡Fare caccio al vasino! ¡Sei pronto per far la cacca! ¡Sí, sí! ¡Ora de la cacca! ¡Sei pronto per far la cacca! ¡Sí, sí! ¡Siediti sul vasino! ¡Siediti! ¡Sei pronto per far la cacca! ¡Sí, sí! ¡Ora de la cacca! ¡Sei pronto per fare la cacca! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sono pronto per fare la cacca! ¡Sei pronto per far la cacca! ¡Sí, sí! ¡Spingi! Spingi, spingi, sei pronto per far la cacca? Sí, sí! Wow! ¡Ora de la cacca! ¡Sei pronto per pulirti! Sí, sí! ¡Pulisci bien la cacca! ¡Pulisci! ¡Sei pronto per pulirti! Sí, sí! ¡Ora de la cacca! ¡E' hora de saludar la cacca! ¡Sei pronto per saludar la cacca? Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Addio cacca! ¡Sei pronto per dire addio! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Addio cacca! ¡Addio! ¡Sei pronto per dire addio! ¡Sí, sí! ¡Ahora de la cacca! ¡Hoy già imparato tutto! ¡Ancora no! ¡Un último passo! Che viene dopo! L'ultimo passo è lavare le tue mani! ¡Laviamo le manine! ¡Sí, sí! ¡Lava col sapone! ¡Pulite! ¡Laviamo le manine! ¡Sí, sí! ¡Ora de la cacca! ¡A dopo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Pronto! ¡Sei pronto per far la cacca! ¡Sí, sí! ¡Pare caccia! ¡Sei pronto per far la cacca! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ora de la cacca! ¡Sei pronto per fare la cacca! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sono pronto per fare la cacca! ¡Sei pronto per far la cacca! ¡Sí, sí! ¡Spingi! ¡Spingi, spingi! ¡Sei pronto per far la cacca! ¡Sí, sí! hora de la cacca ¿Sei pronto para pulirte? Sí, sí, pulisca la cacca ¿Sei pronto para pulirte? Sí, sí, hora de la cacca ¡Es hora de saludar la cacca! ¿Sei pronto para saludar la cacca? Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¡Adiós, cacca! ¿Sei pronto para pulirte? ¿Sí, sí, sí, sí ¡Adiós, cacca! ¿Sei pronto para pulirte? Sí, sí, hora de la cacca ¡Hoy ya imparado todo! ¡Ahora no! Un último paso ¿Qué tiene después? L último paso es Lavar las manos Lavamos las manos Lava con el sapón Lavamos las manos ¡Sí, sí! ¡Ora de la caca! ¡A después! ¡Sí, sí! ¡Festa de la caca! ¿Sei pronto per fare la caca? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pronto! ¿Sei pronto per fare la caca? ¡Sí, sí! ¿Sei pronto per fare la caca? ¡Sul vasino! ¿Sei pronto per fare la caca? ¡Sí, sí! ¡Ora de la caca! ¿Sei pronto per fare la caca? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pulisci bene la caca! ¡Pulisci! ¡Pulisci! ¡Sei pronto per pulirti! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah! ¡Sei pronto per dire addio! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Addio caca! ¡Addio! ¡Sei pronto per dire addio! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ora de la caca! ¡Oggi ha imparato tutto! ¡Ancora no! Un ultimo passo! ¡Che tiene dopo! L'ultimo passo è lavare le tue mani! Laviamo le manine! ¡Sí, sí! Lava col sapone! ¡Pulite! Laviamo le manine! ¡Sí, sí, sí! ¡Ora de la caca! ¡A dopo! Sì, sí, festa de la caca! ¡Sì, sí, 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 sí! ¡Prono! ¡Sei pronto per far la caca! ¡Sí, sí! ¡Fare caca! ¡Sul vasino! ¡Sei pronto per far la caca! ¡Sí, sí! ¡Ora de la caca! ¡Sei pronto per far la caca! ¡Sí, sí! ¡Siediti sul vasino! ¡Siediti! ¡Sei pronto per far la caca! ¡Sí, sí! ¡Ora de la caca! ¡Sei pronto per fare la caca! sí 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 ¡Sí, sí! ¡Wow! ¡Ora de la cacca! ¡Sei pronto per pulirti! ¡Sí, sí! ¡Pulisci bien la cacca! ¡Pulisci! ¡Sei pronto per pulirti! ¡Sí, sí! ¡Ora de la cacca! ¡É hora de saludar la cacca! ¡Sei pronto per saludar la cacca? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Andy! ¡Cacca! ¡Sei pronto per dire addio! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, adyacaca! ¡Andy! ¡Sei pronto per dire addio! Sí, sí, hora de la cacá ¡Hoy ya imparado todo! ¡Ahora no! Un último paso ¿Qué tiene después? L último paso es Lavar las tus manos Lavamos las manos Sí, sí Lava con el sapón ¡Muy bien! Lavamos las manos Sí, sí, hora de la cacá ¡A dopo! Sí, sí, feste de la cacá ¿Sei pronto per fare la cacá? Sí, 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 sí ¡Pronto! Sí, sí, feste de la cacá 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 ¡Sei pronto per fare la cacá? Sí, sí Si, sí, feste de la cacá Sí, sí, hora de la cacá Spingi, 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 sei pronto per far la cacca? Sí, sí! Ora della cacca! Sei pronto per pulirti? Sí, sí! Pulisci bene la cacca? Pulisci! Sei pronto per pulirti? Sí, sí! Ora della cacca! È ora di salutare la cacca! Sei pronto per salutare la cacca? Sí, sí, sí! Sí, sí, sí! Sí, sí, sí! Addio cacca! Sei pronto per dire addio? Sí, sí! Sí, sí! Addio cacca! Addio cacca! Addio! Sei pronto per dire addio? Sí, sí! Ora della cacca! Ho già imparato tutto! Ancora no! Un ultimo passo! Che viene dopo? L'ultimo passo è lavare le tue mani! Laviamo le tue mani! Sí, sí! Lava col sapone! Pulite! Laviamo le mani! Sí, sí! Ora della cacca! A dopo! Iscriviti al canale!